Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo los rojitos de Food Champions Gente, estamos aquí en la cuenta de Edu Recuerden, recuerden que hay Tots en los rojitos Los sobros los vamos a guardar para Pues los Tots de la Champions De la Premier que salen el día viernes Que yo creo que están más top que estos Esperemos, deberían, ¿no? Estar más top en teoría Vamos a ver que rojitos salen Pueden salir del tanto de la comunidad Como de los CFL De los CFL hay unas cartas rescatables en los delanteros Y por ahí buen día No estamos... ¡Ilicich! ¡Tú! ¡Uy! ¡Sí están salidos tochos! Gente, gente ¿Mukiele? ¡Ilicich! Bueno, Ilicich no es tan top, ¿eh? O sea, no es mala carta, pero no es muy top ¡Mukiele y Tuni! Voy a agarrarle a Mukiele Evidentemente es más usable Es mejor carta como central de brutal Y pues es un poco más top y más caro que Tuni Así que vamos a cogerle aquí al señor Mukiele Pero se están saliendo cartas buenas Vean los que le salieron ¡Tuni! Buena carta Ilicich Bueno, es buena carta realmente Pero... Tampoco en game se siente lo más top del mundo Mukiele es top Top 263 mil monedas vale ese Mukiele, ¿eh? Y es top Escucho muy buenos comentarios de Mukiele Y Tuni, pues también es top Es buena cartita Pero creo que Tuni, déjame quitarme la duda Tiene 3 de skills, así es Vamos a agarrarle a Mukiele Super top este Mukiele Muy, muy buena La verdad La verdad es que son de los mejores que hay Y en el otro Ah, este es un poco más F Muy skin ya lo tiene J y Ricardo Santos F Ah, y esto debería ser lo que es un sobre normal, ¿no? Porque, o sea, no creo que salgan todos tan chetos como el pasado Aquí en Kunku le da... Ojo, 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 ojo Esto, ¿eh? Ni tan mal En Kunku, Perfect Link como Kiele En Kunku aparte tiene 4 de skills 3 de pie débil para una... Uy, ojito que aquí La híbrida Perfect Link Nada mal Así que vamos a mi cuenta A ver si tengo igual de suerte que Edu La verdad, buena suerte con los rojitos aquí que tuvo Bueno, gente Ya estamos aquí Me cuenta con las recompensas de Food Champions Para el día viernes También tengo pack ultimate del de Rivals Lo voy a guardar por el viernes Así que... Vamos a ver si nos toca algo bueno Las recompensas de oro 2 en cuanto a sobres No me gustan tanto Me gustan más las de oro 3 Pero ahora sí comien y llegué oro 2 Porque creo que te garantiza un más 88 en cada Player Pick Si no mal recuerdo Empezamos por la derecha en el de Edu Aquí vamos a empezar por la izquierda Y... Ilicic otra vez Areola Areola De hecho lo puedo meter en el equipo Me va a dar los links perfectos para meterlo Pero tengo a Peter Sech Ilicic se podría probar La verdad No es... No tiene malas stats Este le podría hacer review Yo lo he probado un poquito Lo probé como dos partidos No... No es mala carta Es mejor que los años pasados Pero no me terminó de encantar Y aquí... Uff Taglefico ya lo tengo Ese no Pero aquí es difícil decisión Está Huge Que es muy buena carta Vean 4 skills 80 de... O sea, tiene todo arriba de 80 Está en el Gulli Kang Y este Arons Que Arons Lo probé 3 partidos Y me pareció muy bueno Lo probé de central Ojo, eh De central y lateral Me pareció muy, muy buena carta Vamos a ver El precio de Arons Voy a escoger que cueste más monedas Pues 125 mil Arons Sí, evidentemente Arons Es más caro Taglefico Yo creo que es más caro Que ellos dos Pero Taglefico No vale la pena Porque ya lo tengo yo Me salió en el pack Y pues está muy bien Aunque me salió en el pack Vamos a ver aquí Huge Que tiene un precio de... No, pues sí Evidentemente Arons Vale más del doble Y esa parte Es una carta muy usable Si no hubiera ya Tan buenos laterales derechos En los juegos Yo creo que este Arons Hubiera tenido más hype Porque tiene muy buenas stars Sé que no es la carta Que más llama la atención Pero tiene perfect link Con buen día Y puede ser interesante Ahí para algunos equipos Así que bueno gente Díganme ustedes Qué le salió Yo creo que están saliendo Muy buenos rojitos A ver si a ustedes le salió Tal vez un Endombele Un Valverde Que es lo más top O una Lava Un Burns Así que bueno gente Es aquí está el video de hoy No olviden decirme En mi Instagram Y mi Twitter Que está en la descripción Y hasta la próxima Chau Chau Chau